Música Hola, bienvenido, te quería preguntar si se nota aquí bastante actividad síndica, ¿dónde estás? Actividad síndica, pues mira, justamente tengo aquí a mi lado que lo voy a apillar a mi compañero, a mi compañero, que es el que se encarga de currar la actividad síndica, y la actividad síndica tiene mucha importancia, tiene mucha importancia en las demás actividades de la base, porque si no, este es un volcán inactivo y en cualquier momento tenemos que escapar de aquí, pero él nos cuenta mucho mejor que yo. Pues esto, a ti, que es amor. Hola. Bueno, muy buenos días. En general, como he dicho, ya esto, el volcán inactivo necesita, evidentemente, un tipo de control para ver si efectivamente la actividad aumenta o no aumenta, porque eso no quería decir que ya se está poniendo en la situación. Es un volcán que ha tenido ya varias funciones, muy reciente, muy reciente desde el punto de vista geográfico, la última fue el año general de los años 60 y la última de los 70, por lo cual es necesario ir con la presencia a la base, el mismo que llega, y evidentemente tener un poco control de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, una de las formas, hay muchas técnicas o físicas, pero una de ellas sí es, o sea, nosotros colocamos sensores en lo que dan alrededor de la isla, y para el punto crítico, y sobre todo en distintas situaciones, para tener un poco cobertura de toda la isla, y lo que estamos recibiendo es cómo se está moviendo, en este caso, el terreno. Bueno, si hubiera una reactivación del volcán, por parte del magma, pues evidentemente eso los sensores lo detectarían, y a nosotros interpretaríamos de que se está viviendo una supuesta reactivación del volcán, y a lo mejor, quién sabe, con una ruptura. Por ahora, la pregunta es si cómo está la actividad ola, ahora está, es que hay una actividad bastante, bastante desvada, lo que se puede decir que el volcán se está poniendo en la situación, que es un proceso, unos años tiene mucha más actividad, por menos, depende de lo que es la tectónica, también un poco de la zona, y por ahora, la verdad, es un conjunto más grande de la actividad, pero dentro de cada vez, normal, con un volcán activo como es la edición. Señor Gancho, ¿inviste algún descubrimiento que no estuviese conocido todavía? Un descubrimiento que no se ha reconocido todavía, si realmente, piensa que nosotros, aquí, nuestra actividad y las publicaciones que se desarrollan en ella, nos tardan unos cuantos años en publicarse. Por ejemplo, de las cosas más importantes que estamos haciendo, a partir de estudiar la química, los organismos marinos y la ecología química, uno de los que nos estamos encontrando es que, al buscar, al localizar claves y hábitats y ecosistemas muy particulares, nos estamos encontrando que también hay especies nuevas que todavía no estaban despiertas. Y eso lleva un proceso muy laborioso, porque prácticamente desde la época del INEO hasta la autoridad, tenemos que revisar todas las especies que hayan sido publicadas, para ver si la que encontramos nueva coincide con alguna de las que se han publicado. Y eso es un proceso muy largo y, por lo tanto, estamos en vía ya de describir varias especies nuevas. Concretamente, un compañero que trabaja en nuestro grupo de investigación, Antiquín, está descubriendo que los huesos de ballena, cuando las ballenas se mueren, habitan unos gusanos muy pequeñitos, que tienen una forma muy bonita, que son coloridos, y que son pobladores exclusivos de los huesos de ballena, y los van degradando poco a poco. O sea que, cada organismo busca un enclave, un hábitat adecuado con el que pueda vivir, dentro de los rangos ecológicos, y esos rangos y esas búsquedas es lo que nos hace que busquemos, que estemos encontrando nuevas especies. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hola. Hola. ¿Qué tocáis los peces? ¿Cómo te llamas? ¿Qué gracias a tocar alguna de las... ¿Qué gracias a tocar las bocas? Pues, a tocar, a tocar, ¿no? Pero ya que me lo preguntas, ayer tuvimos una circunstancia excepcional con una foca leopardo, porque normalmente las bocas... Bueno, en general nosotros no nos podemos acercar a menos de 5 metros de los animales salvajes, porque hay que mantener y preservar la fauna, y está limitada el que nos podamos acercar. Yo, por ejemplo, he venido a París en la Tierra y nunca he tocado un pingüino, que me gustaría, pero eso es el carrero, porque los investigadores que trabajan con pingüinos nos pueden tocar, porque los están estudiando. Y las bocas, pues sí, lo que yo he hecho una foca, pero casi de casualidad, porque los compañeros del Oceográfico de Valencia estaban estudiando la composición de la sangre, el pelo, o unas cuantas cosas de las bocas, y entonces las capturaban durante medio minuto o una cosa así, para quitarle un poquito de sangre, el pelo, y estudiar las materias que tenían. Entonces nos llamaron nosotros para que ayudáramos a sujetarla durante unos minutillos. O sea, que sí, toque una foca. Y ayer pues tuvimos un encuentro buceando con una foca leopardo, lo cual normalmente no nos apetece mucho, porque, como sabéis, hay focas que son muy bonitas, la foca de Wether, la foca cancajera, la foca leopardo también es muy bonita, pero en realidad es un animal bastante voraz, y puede atacar, y es como si te encontraras con un leopardo en selva, que tampoco te apetecería mucho encontrártelo. Pero ayer estábamos buceando a 5 metros de profundidad, cuando estábamos terminando de verlo, pasó por nuestro lado, y nada, nos miró y siguió su camino, pero afortunadamente no vino a encontrarse con nosotros. Sacamos el cuchillo, y por si acaso nos atacaban, y bueno, pasamos un poquito de miedo, pero se pasó rápido, cuando llegamos a la superficie, nuestros compañeros de la vacación nos avisaron, oye, que hay una foca leopardo, y salimos pitados a toda la mecha, a la gloria, y bueno, quedó un sustillo, pero tenemos un poquito de respeto a este animal. Hace 5 años, una foca leopardo cogió una buceadora inglesa, y se la llevó, y la hundió hasta 70 metros de profundidad, y claro, se murió, se ahogó. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado ahí, cuando hay una foca leopardo en la bucea, pero no quiere decir que no la veamos, y de repente, pues no, nos haga una visita. Pero bueno, nos pasó a 2 metros, la vimos en el fondo, y claro, el susto te lo llevas. Gracias. Gracias a ti. ¿Cuánto duran vuestras experiencias? ¿Cuánto duran? Pues mira, para el ejército de tierra dura un poquito más, porque ellos son los encargados de abrir la base, y son encargados de cerrarla. Este año que tenemos restricciones económicas en todo el país, y de todo tipo, pues las campañas duran más o menos desde mediados de diciembre, pues hasta finales de febrero. Pero para los científicos que venimos, las campañas son un poco más cortas, porque durante el tiempo que está abriendo la base, pues viene un grupo de científicos, hace su actividad, y luego se va a un poquito a otro, la base tiene capacidad aproximadamente para unos 28 científicos, más o menos. Pero dependiendo de esa capacidad, se va llenando y se va oqueando, a medida que se desarrollan los proyectos. Ahora mismo en la base, somos en total 36 personas, entre militares que gestionan la logística de la base y los científicos. ¿Cuántos días tardáis desde España hasta la Antártida? Bueno, contesto esto, que es un tono. Bueno, el viaje se parte casi siempre, y en este caso desde Madrid, porque los vuelos a Sudamérica son casi todos desde Madrid, entonces se hace un vuelo con Madrid, en este caso depende un poco de la seguridad. Para entrar a la Antártida hay dos puertas, pues de una forma una, a través de Chile y otra de Ushuaia. En el caso de Chile, se hace a través de una ciudad, que se llama Punto de Arenas, que está en el cono sur, y en el caso de fuera de la Argentina, el vuelo de la Argentina se llama Ushuaia, que está también en la ciudad más cultural del planeta. Entonces, dependiendo de la salida del marco, no hay que compaginar una decienda por Argentina, otra decienda por Chile, para recogerlo, pero es que el vuelo a la vez, y el presupuesto de la base, vuela directamente a esta boquina de Buenos Aires, en el sentido de Chile, se vuelve a coger un avión hasta Ushuaia o Punta Arenas, y la idea se coge el barco para llevarlo a la Antártida. Eso puede ser aproximadamente dos días. En verdad que llegamos abajo, al puerto, en el comienzo de Punta Arenas, el barco lo recoge y suelga a la Antártida, en tres o cuatro días. También depende de que la se salga. Hay un día, en caso de que sea por Chile, hay un día que se pasa por los canales del Miguel, y la verdad que es bastante bonito, porque es una ruta en barco, donde está habiendo prácticamente negacidades, y una zona de riesgo bastante bonita. En el caso de Ushuaia, está ya muy, muy, el cariño que es el Atlántico, entonces la salida casi directa, para enfrentarnos lo que son los días más complicados de la barca. Se avisa justo un estrecho que se llama el estrecho de Drey, que es una zona donde se une el océano Atlántico, el Patrífico y el Mar Atlántico. Una zona que siempre, siempre está con mucho viaje, bueno, pero no somos muy maridos, pero la verdad que lo digo, que no pasa como regular. Y eso son más precisamente tres días, lo que dura esta travesía, entre Argentina o Chile, para prácticamente entre el día llegar a la Antártida. Y también depende un poco de donde el barco vaya, si va una más y otra, pues casi echaríamos otro día más. En total, si todo hay un viaje directo, pues pensar que casi dos días de acuerdo, más otros tres, de viaje cuatro, pues casi una semana larga, casi más de que sales de Madrid, eso sí va todo directo, hasta que llegas a la base. De todas nuestras inmersiones, ¿cuál ha sido la que ha dorado más? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, las inmersiones nos las hemos limitado a media hora y a unos 15 metros de profundidad. ¿Por qué media hora? Porque piensa que el agua aquí está así, al punto de congelación. El punto de congelación de la Antártida es de menos 1,8. El agua pura, el agua dulce, se congela a cero, a cero grados, pero el agua aquí en la Antártida es de menos 1,8. Cuando buceamos de alta de témpanos de hielo y de verde, pues está casi a esa temperatura de congelación. Y de ahí, pues la máxima temperatura que tenemos es aproximadamente 1,5 grados de hielo. Entonces, que decir en cualquier caso, que el agua está muy, muy fría. Llevamos trajes secos, el agua no nos entra en el cuerpo, solamente los labios y un poquito de la cara, pero se soporta bastante bien. Lo que pasa es que hace un tiempo ese frío, se va difundiendo, se va levantando en el cuerpo y en la ropa térmica que llevas, pues también se enfría y llega un momento que pases un poco de frío. Por eso, bucear más de media hora, pues una, no es necesario porque nuestra actividad diaria la podemos hacer por repetidas veces, las veces que quedamos cada día. O sea, una inversión diaria, pero como somos 8 personas, podemos hacer varias inversiones para nuestros proyectos y normalmente no se bucea más de ese tiempo. En algún caso, yo he buceado, he hecho inversiones más largas en otros sitios, en un lago de montaña, en la península Bañas, pero porque el agua estaba un poquito más alta, un poquito más caliente, pero a 4 grados. En cualquier caso, para nosotros sería una barbaridad meternos en esa agua, en esa agua, porque pensar que en invierno, en Galicia, cuando el agua está más fría, más fría, pues debe haber 11, 12 grados más o menos y aquí estamos hablando de 4 o menos 1,8, que es una verdadera barbaridad y además que el agua fría es muy peligrosa. De hecho, cuando nos embarcamos, que la gente nos pone, que para poner, para embarcar y desembarcar en la jodía, pues tenemos unos trajes especiales que si una persona se cae al agua, pues no le trae agua y pueda sobrevivir, porque si no, la muerte te vendría en minutos. Si caes al agua, esa temperatura, normalmente estaban en recogerte, pues te empiezan a dar calambres, incluso choques, choques cardíacos que son muy peligrosos. ¿Qué tipo de focas? Mira, principalmente, los tipos de focas más comunes que nos encontramos es tres especies. La foca leopardo, la que os hablé hace un rato, la foca de huevel, que digamos que es la más atractiva a efectos fotográficos, y la foca tan ligera que se ve un poquito menos. Hay sobre todo esas tres especies. Y luego también hay leones marinos, lobos marinos, encontramos a veces, pero no hay una decepción, son muy frecuentes, elefantes marinos que en esta época se pueden ver crías, y luego vemos algunas especies de cetáceos, como las hongas, raramente, o las gallegas, pero eso lo vemos más cuando estamos atravesando el estrecho del rey o estamos llegando a la táncia porque eso se ve más desde el barco. Y después, especies de aves muy variadas, petreles, pingüinos, albatros, etc. ¿Cuál fue la primera más en Constitución? Más alto. Perdón, no te pide la pregunta. ¿Cuál fue la primera más en Constitución? Más alto. ¿Cuál fue la primera más en Constitución? Pues, realmente, no lo sé. De las españolas, la Juan Carlos I hace ahora el virgen civil o quinto aniversario, o sea, que hace 25 años que se construyó y esta lleva más o menos unos 20 años, ¿no? Más o menos. Es un cuento de las más españolas, pero... 25 años. Ah, pues, mire, me corréis que esta lleva 26 años y la otra vez. ¿Cómo se llama la consistencia de plantas que hay en Lid? Bueno, de los vegetales que son muy escasos en la Antártida, hay una hierba que es una ramínea, es como un poquito de césped de pasto que llaman aquí, que se llama Deschampsia Antártica y es una especie pues rara y que solamente se habita en algunas zonas donde hay un cierto sedimento y vive alojada entre las rocas. Luego hay varias especies de musgos que son muy agotantes y en la zona que quedan descubiertas de la nieve forma casi verdadera, pladeras, parece un prado visto desde lejos y luego lo que hay es muchísimas especies de líquenes. Los líquenes en ciertas zonas son muy agotantes y por lo tanto como el clima en la Antártida es muy complicado y muy difícil solamente algunas especies son capaces de soportar esas condiciones y por lo tanto pues son especies que son protegidas. De la superficie del mar para abajo pues hay muchísimas especies de agas porque las condiciones son un poquito más favorables y no hay tanta diferencia de temperatura. Piensa que aquí en invierno se pueden avanzar fácilmente los menos 40 grados de CO2 y entonces no todas las especies son capaces de soportar ese punto de congelación. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué otros países tienen bases en la isla de Excepción? Bueno, pues ahora mismo hay dos bases en la isla de Excepción que son la base argentina y la base española. Somos vecinos y estamos prácticamente a un kilómetro de distancia una de otra pero en el pasado hubo también una base chilena y una base británica que fueron seportadas por una erupción volcánica en el año 69-70 más o menos. O sea que lo que os preguntaba tendría que cargar más de un rato desde las erupciones y todo eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en cualquier momento pues puede el volcán ponerse en actividad pero en estos momentos en esta isla de Excepción que tiene más o menos 10 kilómetros de diámetro pues hay dos bases. ¿Qué tipo de hiperterrados esplodables? Otra vez. Ah, pues mira no, no, te entendí te entendí ¿Qué tipo de hiperterrados esplodables? Pues los hiperterrados principalmente que nos poden ter dado un xeito un interés especial las nuestras pesquisas son principalmente las esponjas en general animais exigentes que viven fichados son sustratos de alguna manera ¿no? Pues las esponjas las anémonas pequeños costáceos las algas también o sea que prácticamente todos aquellos que son capaces de un xeito de fabricar a detunciar las sustancias químicas las que se 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 ¿Cada cuánto ve la aurora leal? ¿Cada cuánto tiempo vemos la aurora leal? Pues muy buena pregunta porque yo no la he visto en mi vida desgraciadamente es como las meigas a ver las ailas pero yo todavía no he conseguido verla porque no he tenido esa oportunidad sé que algunos y además la aurora aurora general normalmente se ve en el hemisferio norte y en el hemisferio sur lo más correcto sería llevarle aurora austral pero yo no lo he visto nunca no sé si haces todo esto la aurora no no puede pasar en la 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 es muy difícil que se vea eso va con la de lo que es el capo magnético terrestre y se suele ver en la tercera más cercana en el caso la área del polo norte y la austral es mucho más sur las otras en cuenta que estamos muy al norte del polo sur y es muy difícil que vea la zona que está ahora es más fácil de la austral pero en la Corea desde porque hay mucha más población que lo que está casi a la altura de islándia se ha comparado con el inferior norte y esta zona es muy complicada aparte como una compañera casi casi hasta final de la fase que ya empieza a bajar un poco la densidad de luz pero prácticamente sería muy complicado también porque prácticamente ahora desde día prácticamente todo el día y sería complicado pero más que nada sobre todo el tema de la región en la que estamos que estamos demasiado al norte de cual es donde hay más seguro que es de 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 que hacéis en el tiempo libre bueno que es eso que es eso que es es eso eso es que es periodo de tiempo en el cual no puede ser lo que quiere hablar con sus amigos jugar hay muy poquito la verdad la verdad porque fíjate que los científicos que venimos aquí tenemos nuestro programa de actividades y de investigación es muy completo y los militares que vienen aquí vienen también con poco tiempo para tratar de reparar la base ponerla en conjunto hacer el mantenimiento fabricar todo tipo de tratos que necesitamos los científicos dar servicio salir de las cotias entonces la actividad es renética sí que es verdad que algunos de nosotros después cuando acababa el tu periodo de trabajo después de cenar cuando nos reunimos a hablar después en la mesa a tomar un café hay gente que le gusta jugar las cartas hay gente que es muy antigenada a leer y bueno pues también usar el ordenador comunicarse con la familia llamar por teléfono entrar en el tiempo y colgaros algunas fotos para que todo el mundo disfrute lo que estamos viendo pues más o menos ese es el tiempo libre algunas veces hay personas que hacen deporte y se van a correr a la playa un ratito para ponerse en forma también tenemos un gimnasio o sea que bueno aquí nunca falta actividad y nunca siempre tenemos cosas en las que entretenernos y lo que es muy importante aquí en la Antártida pues es que nos estamos conociendo personas de muy distintos lugares no solamente españoles sino también extranjeros en concreto ahora tenemos personas de Alemania y de Nueva Zelanda y Argentina con lo cual pues es una forma de conocer otras personas saber cómo piensan y una cosa que os va a pasar muchas veces en vuestra vida es que el viajar el ir a otros sitios te da una cultura y te da un saber estar para darse cuenta de que el ser humano es que el planeta pues somos hormiguitas y que vale la pena encontrarse con personas y respetar a la otra gente precisamente por la diferencia que tiene con nosotros mi compañero de Quicamona le habéis notado un acento distinto al que tenemos ahí en Galicia y entonces os dais cuenta de que somos de distintas partes de España acento gallego no tiene quería preguntaros ¿qué hacéis con los residuos? ¿cómo lo hacéis? pues con los residuos pues yo mirando si bueno no está no está la persona responsable aquí en el ejército de tierra hay un veterinario que se encarga en concreto de la gestión del medio ambiente y lo voy a explicar de forma sencilla aquí todos los residuos que producimos absolutamente todos se deshacen de una manera certificada y de hecho tiene unas normas muy estrictas hay una depuradora para los residuos orgánicos que funcionan bien y que todas las aguas de los váceres etcétera van a una depuración igual que pasaría en nuestras casas ahí y luego todos los otros residuos plásticos papel vidrio metal etcétera etcétera se separan de una forma muy efectiva y todos esos residuos se compactan en la medida que se pueden y se se llevan al gobierno americano donde cuando llega al barco pues vamos a todos los residuos de basura los retornida y los procesa como puede pasar en cualquiera de nuestras otras casas aquí el material que es fácilmente combustible como papel o cartón pues se incineran y todo lo demás se lleva aquí de la táctica y de hecho cuando un equipo un motor o cualquier elemento metálico o de construcción pues se retira y se devuelve aquí no es prácticamente salvo lo que es estrictamente necesario se retira completamente hemos visto aquí nos enseñaron las profesoras unas imágenes con un rojo que os ponéis que había un ¿cuánto tiempo tardáis en vestidos para salir al exterior? perdón mire acercaros un poquito más al micrófono porque soy y los siete rotados así que sí tenemos un cortadito ¿cuánto tiempo tardáis en vestidos para salir al exterior? mire depende de la actividad que vayamos a hacer porque cuando son el personal que va a la montaña a hacer una visita a un glacial al otro lado de la isla pues prácticamente el equipamiento es el típico equipamiento de montaña basado en diversas capas de aislamiento con el exterior por lo menos dos o tres capas de por lo menos tres capas al menos de ropa y después porta gorro guantes etcétera pues no se puede tardar dos veinte minutos pero los que vamos por ejemplo a bucear pues casi nos lleva una hora porque el traje hay que ponerse muy concientudamente llevamos dos pares de calcetines llevamos un traje interior fino que va pegado al cuerpo un traje mucho más grueso que no se protege del frío y luego el traje seco de buceo pero es que luego toda la preparación de las gafas los guantes las capuchas etcétera pues tiene que estar casi puesto al milímetro porque una sola gota de agua que nos entre pues nos es muy muy incómoda y puede ser incluso peligroso luego el resto del equipamiento una vez que estamos en la Zodian pues nuestros compañeros que nos acompañan en la navegación en la barcación pues nos ayudan a equiparnos el resto aletas botellas reguladores globos etcétera pues más de una hora nos lleva nos lleva a equiparnos y luego todas las personas que salen al mar en una embargación tienen que ponerse un traje de supervivencia que es un traje de neopreno estanco que hay de varias marcas pero el más conocido que usamos solo se llama Viking pero bueno aquí popularmente se le conoce como Teletubbies porque para todos yo sí más o menos y entonces pues eso el traje pues te lleva pues ti con 10 minutos ponérselo correctamente ese traje es un traje un poco especial incluso tiene un enganche para si tuvieran que sacar en un helicóptero en el mar pues te llevas enganchado una especie de armés con lo cual hay que salir bien equipado no vayas a salir de cualquier manera por eso a veces yo digo siempre que a veces pasamos menos frío en la Antártida que hay donde vivir nosotros porque ahí sales de cualquier manera con una camisa no te das cuenta y sales mal mal apegado aquí no podemos hacer eso cada vez que salimos al exterior hay que llevar con ropa adecuada nos quedan más o menos unos 5 minutos porque creo que al menos 5 hay otra videoconferencia la verdad es que estamos teniendo mucho éxito con las convocatorias y no creo que a ninguno un colegio ningún centro se ha dejado para atender un poquito a todos ¿de acuerdo? Mira yo tenía su padre José la profesora de Ciencia quería hacer una pregunta porque una alumna que puede salir en cámara que pregunta que si tenéis alguna idea para investigar más adelante si tenéis otros proyectos y de qué se trata y si habéis hecho alguna línea de investigación en otro lugar que no fuera la Antártida bueno el proyecto en el que yo participo es un proyecto de la Universidad de Barcelona y en la línea que persigue este proyecto sobre todo la ecología química de los imperturbados marinos esta es una especialización bastante grande aunque los investigadores que participan en este proyecto muchos de ellos son especialistas en otras actividades como los moluscos los gusanos poliquetos las esponjas etcétera entonces cada uno tiene su línea de investigación nos hemos reunido en torno a este proyecto y fundamentalmente la línea es la ecología química lo cual no quiere decir que también nos dediquemos también a investigación de otras líneas como por ejemplo el descubrimiento de las especies en cada uno de nosotros pues aparte del proyecto de la táctida normalmente participamos en otros proyectos en España y yo en concreto en el centro zonográfico de Gijón participo en proyectos de zonografía que hacen campañas en el norte en el Banco de Galicia en el Cañón de Avilés etcétera etcétera un poco nos hemos reunido para juntar nuestras fuerzas e investigar en esta línea de la ecología química y de los imperturbados marinos y de las posibles utilizaciones farmacológicas de estos imperturbados mira hemos estado mirando un poco las fotografías que había en el Google Earth y nos llamaba la atención que creo que se llama la bahía de las ballenas hay unas instalaciones abandonadas depósitos de aceite de que eran de balleneros había cruces como de como de tumbas de quien son se preguntaban los alumnos si hay quejamos alto por ahí si es un lugar que está bueno a la entrada de la isla que tiene una forma de capturar justo a la entrada a la mano un poco al norte de la entrada de de la ballena de la ballena sobre todo no sé si puede también ballenas que mataban no porque allí se encuentra como si ha visto la imagen en unos depósitos enormes donde guardaban el aceite sigue habiendo las palas donde la partizaban y en realidad lo que era prácticamente un pueblo lo que allí había lo que sí se lo hizo cuando ya la factoría de bañanero ya se ha parecido que el proyecto va a terminar desde por lo de allá a raíz de la segunda guerra mundial ya se dejó abandonada y fueron los británicos que utilizaron un poco las tradiciones para construir una base en este caso británica pero sí la verdad que impresiona y bueno lo de la tumba efectivamente hay el presidente estupido por allí y hay un texto de dos tumbas que han sido pues no por el nombre no luego holandés que efectivamente parece ser que murió en esa en esa la verdad que bueno ya digo ahora el mundo del ganador como lugar histórico y en un lugar donde el turismo cuando los barcos llegan a la edición pues suelen bajar para visitar esa instalación eso también nos llamó que en un video había fotos como de bar de trasatlánticos que llegaban ahí gente baneándose el bañador y fuentes termales en la bahía para poder estar con esas temperaturas el bañador bueno realmente realmente en algunas zonas sí la foto impresiona porque en algunas zonas hay aguas muy calientes que pueden llegar a casi los 50 grados y entonces lo que se hace es saber dónde están esas aguas y un poco te vas acercando en función de la temperatura pero es un tema delicado porque a veces lo que hacen los turistas es cerrar una especie de barrera llenar con agua caliente y bañarse allí pues un ratito pero realmente si te acercas mucho a la fuente de calor a la fuente de aguas que están surgiendo pues puedes llegar a quemarte pero bueno la imagen es muy agradable es decir de ver a personas el bañador en la Antártida y como nadie te diré que en alguna ocasión en esta base pues gente para celebrar el año nuevo esas cosas se han puesto el bañador y se han metido en el agua estando a cero grados yo esto nunca lo he hecho soy un poco frionero y pero es que se ha metido en el agua y ha salido rápidamente pero ha secado la foto para dar su baño a cero grados también lo hace en el en Ruega en Suecia y por ahí pero en Ruega y por ahí bueno Javier pues muchas gracias por por esta bien y nada esperamos tener por aquí que vosotros nos hagáis alguna pregunta que tenéis y tratar de contestarla y eso es una forma de interactuar y un poco de difusir lo que estamos haciendo los militares y científicos aquí en la base desde aquí nada más agradeceros vuestro trabajo como a los profesores y a todos los alumnos las preguntas tan interesantes que nos habéis planteado y esto nos da pie a seguir en la brecha y seguir contribuyendo a difundir lo que estamos haciendo en la Antártida gracias a todos por vuestra participación y y nos vemos pronto en Ares o donde o donde o donde queráis como pero vale venga chao aplausos aplausos